Toda la actitud, toda la actitud, tendrías que regresar corriendo, no caminando, no caminando. No, eso no es, porque cuando tú estás participando y te sanciona... ¡Campana, vamos! Chicos, ni un error. ¡1-0! Ni un error, así es! ¡Ronda femenina! ¡Vamos! Vamos chicas, vamos chicas, la semana pasada igualito con todo, Luciana Fuster 3, 2, 1 va, vamos Luciana, bien Luciana, eso es Luciana, vamos Lu, vamos Lu, vamos Lu, vamos Lu Con todo, con todo, con todo, tiene que ser con todo, coloca, está bien corriendo, toca la campana, vamos Sigue, 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 arriba, baja, baja, ya está saliendo, ya está saliendo Vamos, ponla llanta, campana, a todo que corra, aquí, aquí, acá, ahí, hace, 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 hace. Luisa, debe la vida, zuceia, dejo,juna, dice, va Lu, va Bu Esto発, vocea, venisa, 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 melisa, melisa, materials… анный el 25 por un dame extra. ¡Vamos! ¡Vamos! Eres lo máximo, Melissa. ¡Se enfrenta Patricio y Facundo! ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¡Patricio frente a Facundo! ¿Cómo es esto, Misteri? Una sola pasada y ahí todas las llantas. Correcto. Una sola pasada y ahí todas las llantas. ¡Patricio! ¡Vamos Patricio! ¡Muy bien, atento! ¡Vamos Patricio! ¡Vamos Niebre! ¡Vamos Huacho! ¡Vamos Huacho! ¡Vamos Huacho! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos Huacho! ¡Vamos Huacho! ¡Vamos Huacho! ¡Tú puedes tirar rápido! ¡Ese es más rápido! ¡Más rápido! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue Patricio! ¡Parody! ¡Capital de los Guerreros! ¡Oh! ¡Sigue! ¡150 puntos! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Mr. G! ¡Mr. G! ¡Mr. G! ¡Aca ha habido un abandono de juego! ¡No, no había abandono! ¡Por tanto! ¡Hay que quitar! ¡No, no había abandono acá! ¡No había abandono! 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 ¡Siempre lo digo yo! ¡Vamos a observar las imágenes! ¡Hasta el final! ¡Vamos a observar! ¡A nosotros nos quitaron la semana pasada puntos por lo mismo! ¡Tenemos que respetar esa regla para todos! ¡Veámoslo! 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 ¡Veámoslo qué es lo que ocurrió! ¡La semana pasada los guerreros le quitaron puntos por ello! ¡Veámoslo ahí, Regresa! ¡Hala! ¡Y igualdad para todos por favor! ¡Ahí lo están sancionando ya Facundo! ¡Bueno, pero tenía que seguir! ¡Ya, pero si no hay una pequeña reacción, obviamente! ¡Tenía que seguir! ¡Ahí una pequeña! ¡Ya, pero hay regresa! ¡Ahí iba para continuar! ¡Sí, eso es regresar! ¡Ahí regresa! ¡Le estoy mostrando, le estoy chata! ¡Le estoy mostrando al... ¡Le estoy mostrando al... ¡Le estoy mostrando al referí, que estaba la caja! ¡Ah, ya claro que sí! ¡Ese solo se abandonó en la caja estaba más atrás y le estaba mostrando cuál era el error! ¡Ahí no me parece... que tenías toda la actitud que tendrías que regresar corriendo no caminando no caminando porque cuando tú estás participando y te sancionan así es, así tiene que ser ¿pero por qué si nunca abandonó? el reclamo fue abandono y ahora es actitud cuando no se va al ritmo exacto, cuando no vas al ritmo del juego es un abandono porque sabes que el otro va a ganar entonces te relajas o eres nuevo en esto como siempre cambiando las reglas del juego cambiando las reglas del juego muy bien, Ronda Mix te empiezan los hombres vamos a dos semanas de la guerra final de esta guerra vamos con todo no pueden ser por favor no nos pueden alcanzar vamos concentrados de nuevo todos concentradísimos vamos vamos Herrero, vamos vamos con todo todo entiende todo vamos para el lado camiseta 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 sigue vamos camiseta sudad la camiseta vamos sigue 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 ¡Va Matías, sigue Matías, sigue Matías! ¡Vamos! ¡Matías, Matías! ¡No para! ¡No para la flecha, no para la flecha! ¡No para la flecha, no para la flecha! ¡Vamos Matías, coloca! ¡Coloco! ¡Ocho! ¡La flecha! ¡Así los quiero! ¡Así los quiero! ¡No menos que eso! ¡Vamos guerreros! ¡Hay un fandom que nos... ¡Está ahí! ¡Vamos! A ver si pensamos a ver en qué nos estamos equivocando. Vamos a estar tranquilos y vamos a recuperar. Yo sé, pero igual se continúo. Ustedes saben perfectamente bien, Seid. ¡Está bien! ¡Vamos con todo, compañero! ¡Vamos con todo, compañero! ¡Vamos, pelero! ¡Vamos! ¡No nos pueden alcanzar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Uno va! ¡Losana! ¡Vamos, Luciana, justa! ¡Vale! ¡Soy bien y estoy de buen humor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Kamiseta! ¡Kamiseta! ¡Los pones! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Todo, todo, todo! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! Ponlo, ponlo, ponlo. Ponlo. Ponla, ponla. Tome una. Vamos, vamos, vamos. Veniza, veniza, veniza. Veniza, veniza, veniza. Veniza, veniza. Coloca, coloque, coloque. Coloca, corre, corre, corre. ¡Toma! ¡Toma! ¡Así quiero! ¡Así quiero! ¡No quiero menos! ¡No lo voy a permitir! Bueno, para ver, para ver si vamos a ser iguales de justos. Esto es un reclamo, por favor. Hugo sale antes. Y como siempre, el árbitro se hace loco. ¿Es un reclamo? Sí, es un reclamo. Ivana, ¿por qué no ves esos senores? Es un reclamo ya, vamos a ver. Reclama tu equipo también, reclama. Por eso, es un reclamo. Siempre lo mismo, viejo. A ver. Vamos a verlo. Se repite el punto, no hay ningún problema. No, no es punto tuyo. Se repite el punto. Se salió antes. Sale antes. Vamos a ver. Ivana. No se adelanta tanto, pero técnicamente, en base a lo que comentamos el otro día, da lo mismo si uno se adelanta. Sale antes. Ok. Vamos. Punto para los combatientes. Vamos, chicos. Vamos, chicos. No nos pueden alcanzar. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Un, dos, tres. Vamos con esto. Quiero el tercer punto. Vamos. Vamos con todo. Vamos con todo. Acá se sube la camiseta de los guerreros. No se viene a cada recreo. Vamos con todo. 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 Sigue, sigue Hugo. Sigue Hugo. Sigue Hugo. Coloco. Sigue. Corre. 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 Se ha reclamado el anterior turno nosotros también. Said. Sale mucho antes del segundo turno. Vamos, vamos. Sale antes de que toquen la campana. Es que técnicamente es así. Pero cómo van a reclamar si Matías ya había abandonado. No, no, no abandonado. Le dijeron siete veces. Le dijeron siete veces. Le tocó la campana. No abandonó nunca. Le dijeron siete veces que toquen la campana porque había abandonado. Acá no abandonamos. Para eso está el equipo, para avisarle que toque. Igual le dijeron a Duselia. Said sale antes. Vamos. Está perfecto. No sale igualito. Está perfecto. Ni bien toca la campana sale él. Lo va a decir el productor. Ni bien toca la campana sale él. Lo que pasa, lo que pasa es que tiene mucha potencia, muy veloz. Punto para los guerreros. Gracias. La misma situación que en la anterior. Si ambos equipos reclaman tonterías. Bueno, ahí están los resultados. Exacto, Mr. G. Esas son las tonterías de los guerreros. Ellos son los que reclaman eso. Los dos equipos están iguales. Galatas. Los queueos. Todo lo que fue. No, no, no... ¡Gracias!